Cuando llega el cielo les digo Y créanme gente Que han fiuorreído, nadie salió Los de los curiosos No pueden tirar, nadie ayudó Pero me solan conmigo Otro segundo amor Se promesó Obvio los chavos Un cubierta revolver Y se marchó Y todo se salió Por que quiera que me salió La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Cuatro millones de historias, se manda la visión porque se da La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Por ese a mi abuelita, ese es el mío La, 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 la La, 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 la La vida te da sorpresas, sorpresas de la mamita Maldito de si no te llores, cabudina Si te palpandillo de si no te llores, cabudina Y hasta el punto veintidós y misión Se escucha una canción Ajá, eso, muchas gracias